Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento. El usuario medio siempre está pendiente de, como mínimo, tener la última versión de las aplicaciones que usa a diario. Con las aplicaciones actuales tienes la posibilidad de tener todas las mejoras instaladas sin que te des cuenta, por lo que es sencillo mantenerse al día. Pero en Google se han dado cuenta de que pueden hacer las cosas mucho mejor con sus versiones estables. Como sabrás, las apps tienen que pasar por una serie de fases hasta llegar a la versión final, pero es verdad que es cuestión de tiempo que vayan pasando por todas hasta llegar a las más importantes. Esto dejará de ser una cosa de la hoja de ruta gracias a los nuevos planes de Google Chrome para acelerar sus versiones más estables. Desde la nueva versión 110, la cual llegará en febrero de 2023, lanzará una característica que recibirá el nombre de versión estable temprana, la cual servirá para usar las nuevas características del navegador mucho antes que lo propuesto por las hojas de ruta. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por HormigaTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!